Con 70.000 vehículos y 20.000 personas cruzando diariamente, San Isidro es el puerto internacional más transitado del hemisferio. Está muy duro pasar aquí, de modo que se ocupa venir al doctor. Los usuarios se quejan de que ahora las filas para entrar a Estados Unidos son mucho más largas y lentas. Diario de 3, 4, 5 horas y normalmente una hora ya cuando está normal. El aumento en la tardanza ocurre cuando el gobierno estadounidense aún mantiene restricciones en el acceso a los turistas debido a la pandemia. Deben evitar los cruces fronterizos por tierra a menos que el propósito sea considerado esencial. Solo ciudadanos estadounidenses o residentes legales en la Unión Americana pueden cruzar. Aún así, en lugar de disminuir, las filas crecieron. 8 horas hoy, vine a las 10 esta mañana. Algunos comerciantes de la zona culpan a los solicitantes de asilo. Cada vez que se manifiestan o se cierra la línea y se perjudica mucho el comercio. En diciembre del 2019 completaron la modernización del puerto de San Isidro. Las autoridades invirtieron 741 millones de dólares y dijeron que gracias a eso sería mucho más fácil y rápido cruzar por esta frontera. Pero ni con restricciones disminuye el tráfico. Aduanas y Protección Fronteriza informó que no cuentan con personal suficiente, pues tiene que reasignarlo para evitar que los migrantes intenten colarse. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.